saludos mis nachelas recuerden suscribirse a nuestro canal para que estén atentos a todo lo relacionado a nuestros artistas famosos denle like y activen la campanita el día antes les tengo que enseñar mi outfit que es más pro de pros estamos como all black ese es el outfit para el programa de esta tarde y me vistió mal y la mejor es voy a dejar su instagram para que vean todo el trabajo increíble que hace porque o sea yo estoy amando el look vean es un poco diferente a lo que usualmente ven estuve toda la temporada de rosa y llegamos ahora todo de negro pero me gusta es como este corset negro con la falda larga pero con abertura qué opinan les gusta el look a mí me encantó y de hecho igual tengo otras opciones que me dejó es la mejor o sea me deja como varias opciones vean no sé si se alcanza a ver por allá este es un vestido blanco que igual me encantó y el otro es un conjunto como este pero todo de mezclilla de denim que está como igual de moda ahorita entonces pues nada así les voy a dejar aquí su instagram para que vean todas las cosas increíbles que hace neta un stylist hermoso y y y y y y y y